Lanzó una pregunta que la recoja quien quiera. ¿Cuanto menor es el presupuesto de un festival, mayores son las opciones de que toque un músico de la escena española? La salud del jazz, sobre todo con los músicos, todos los jóvenes que están saliendo, a mí me parece que es brutal. El jazz es como la sociedad, ¿no? Venimos de donde venimos y poco a poco la mujer está entrando en otros ámbitos de la sociedad. Lo que buscamos, al menos en Donosti, es variedad, diversidad, calidad y también diversión. No creo que haya nadie aquí que le guste decir no a un músico, incluso a un músico cuya música no te interesa. Siendo programadores, después nos hace ser mejores músicos o profesionales de la música. Has dicho algo, ¿cómo sabes lo que el público pide? Yo sé lo que el público no pide. Programar no es fácil. Para nosotros hay conciertos que sí son más comerciales. No podemos ir a un escenario grande con un producto que no sea digno, que no sea conocido, ya lamento el reconocerlo, pero es así. Que no son necesarios porque dependemos mucho de la taquilla. Es muy complicado que alguien que no está un poco metido en este mundo compre una entrada en este estilo de música. La cantidad de propuestas que nos llegan es desorbitante. El año pasado hice un recuento y respondí a 471. Pero tenemos otros recintos y esos recintos dan cabida perfectamente a productos y a ofertas musicales muy interesantes, pero que sin embargo van a depender de la bondad del público para ocupar sus asientos. Y así sucede. Gracias.